que las autoridades judiciales de los Estados Unidos aplazaron para este viernes la audiencia del diputado perremeísta Miguel Gutiérrez Díaz, apresado la noche del lunes tras su llegada a Miami, procedente de la República Dominicana. Su detención ha creado revuelo en diferentes sectores al punto de que hay quienes cuestionan las leyes del país. Anobi Delgado está en directo desde el Partido Revolucionario Moderno para ampliarnos la información. Cuéntanos Anobi. Buenas noches. Gracias, buenas noches. En una audiencia ante una jueza de Estados Unidos que tuvo una duración aproximada de dos minutos, fue presentado el diputado perremeísta Miguel Gutiérrez Díaz con cargos en su contra sobre un supuesto tráfico de drogas. El presidente de la República y miembro del partido al que pertenece el legislador fue claro y preciso. Cada quien es responsable por sus hechos, cada quien que pague por sus hechos. La Cámara de Diputados entonces tendría ya que buscar un sustituto para esa persona que provenga del mismo partido. Las autoridades estadounidenses acusan al diputado de tráfico de cocaína y de pertenecer a una red de narcóticos entre Colombia, Estados Unidos y República Dominicana. La Procuraduría General de la República en los actuales momentos ya tiene el caso. Ante esto, la exdirectora ejecutiva de Participación Ciudadana, Rosalía Sosa, reaccionó indignada. Lo lamentable de todo esto es que sea un diputado, un representante del pueblo que se encuentre en una situación presuntamente de conflicto con la ley. He sorprendido sobre esta parte. He querido investigar más o menos hasta dónde llega la procedencia del evento. Nosotros estamos comprometidos con la ética, con la moral, con las buenas costumbres y lo interesante es que se cumpla con el debido proceso. Para el abogado Amadeo Peralta, en República Dominicana están fallando los controles. Plantea que hay una situación generada con la ausencia de una ley de extinción de dominio. Ahí tendríamos una laguna sobre cómo incautar los bienes de esa persona que no tiene ningún expediente en República Dominicana. Será este viernes a las 10 de la mañana cuando en Estados Unidos se reanude la audiencia. Ahora paso con nuestra compañera Jenny Acevedo con más informaciones. Buenas noches. Gracias a Novi, buenas noches. La presidenta del Partido Revolucionario Moderno aquí en Santiago, Rosa Santos, indicó en torno a la detención en Estados Unidos por alegados cargos de narcotráfico del diputado Miguel Gutiérrez, que solo conoció de él una persona trabajadora y solidaria, por lo que la justicia debe determinar si es culpable o inocente de los cargos imputados. Entendemos que cuando participó como diputado, la justicia le dio una carta de buena conducta, que no había nada que lo señalara. Lamentablemente hoy está envuelto en una investigación, porque hasta ahora es una investigación. En tanto, ciudadanos de Santiago, consultados en torno al apresamiento de Gutiérrez, indicaron que los legisladores deben ser un ejemplo para la sociedad dominicana que depositó su confianza para ser sus representantes. Yo creo que debería ser un ejemplo para la sociedad y para toda la comunidad dominicana, porque verdaderamente son personas que si son gente que pertenece al Estado, al gobierno, deberían ser más precavidos. Es vergonzoso para él y su familia, y el país, ¿en qué vamos a creer entonces? Está muy mal hecho, y si hizo su error es que cumpla su deber. Miguel Gutiérrez fue el legislador más votado con 21.177 votos, representando la circunscripción 1 de la provincia de Santiago, y no se le conocía en el ámbito político previo al 2019, cuando dio a conocer sus aspiraciones. El legislador es conocido como un empresario del sector construcción en Santiago, propietario de la constructora Gutiérrez Díaz, cuya oficina permaneció cerrada en el día de hoy. Es toda la información por el momento. Retorno al estudio. Gracias. 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 Gracias.